Si estás cansado de que mucha gente pueda tener screen mirror desde su celular de manera abierta sin ningún problema y que puedan reproducir la pantalla de celular sobre cualquier televisor de Smart TV o de repente estás incomodado de que muchos desubicados tengan un smartwatch inteligente de última generación y que puedan enviar videos hacia su televisor y controlarlo remotamente vía Miracast para poder ver a la Red Design. Tengo que... Pues bien, no te preocupes, pues que en este video les voy a explicar cómo es que podemos a través de un dispositivo externo poder realizar el envío de fotos, videos, reproducir videos de YouTube y lo más importante el screen mirror desde tu smartphone hacia un televisor o un Smart TV solamente con un puerto de entrada HDMI. Hola, ¿cómo están? Los saluda David Invertiginio de Lima, Perú. Hace un tiempo atrás, en unos videos anteriores, les expliqué cómo poder realizar un screen mirror desde un smartphone hacia un Smart TV o un televisor con entrada HDMI. No solamente ello, les expliqué cómo poder enviar sus imágenes, sus fotos o sus videos en alta definición desde el celular hacia el televisor. Lamentablemente, muchas personas me inscribieron durante todo ese tiempo, hace más de un año atrás en las cuales muchas de ellas no podían realizarlo, ya sea porque sus celulares, sus smartphones no tenían la capacidad de poder llegar al televisor o poder enviar esta información de manera adecuada. Pues bien, a raíz de esto, me comuniqué con la empresa Van Gogh y pude hacer de que me hicieran llegar este producto, el Mele S3, un producto bastante interesante. Se trata de la familia Lodongrel, que nos va a permitir realizar a través de este producto justamente para aquellas personas que no pueden enviar sus videos y fotos y su screen mirror desde su celular poder hacerlo de manera eficiente a través de un hardware pequeño, barato y la verdad, muy pero muy, de muy altas prestaciones. Así que este video les voy a explicar cómo trabaja este producto, muy interesante y que lo pueden adquirir en Van Gogh. Vayamos a la teoría y luego a la práctica. Pues bien, nuevamente con ustedes, aquí estamos con nuestra estrella, el Dongle Mili HDMI Streaming Media Player modelo S3. La verdad que este es un producto bastante interesante, cortesía de la empresa Van Gogh de China. Yo mismo lo seleccioné justamente a raíz de estos problemas que tuve con ciertas personas que no podían enviar videos y fotos de sus celulares hacia un televisor, ya sea un Smart TV o un monitor convencional. La verdad que este producto es muy interesante porque nos permite hacer lo que se conoce como Miracast, nos permite tener un Access Point con salida, en este caso, a nuestra red. Nos permite utilizar una app propietaria de este producto y no solamente ello, sino también nos va a permitir reproducir fotos y videos y muchas cosas más que vamos a descifrar y demitificar en este video. Ok, vamos a empezar a hacer un unboxing rápido, una revisión rápida del producto. Como lo vuelvo a repetir, es un producto cortesía de la empresa Van Gogh de China. En la descripción de este video voy a dejar el link para que lo puedan adquirir, si es que ustedes lo desean, si no, no lo pueden adquirir. Básicamente, el producto viene bien empaquetado, con un pequeño manual en chino y en inglés. Un manual extenso, es un Quick Star Guide, o sea, una guía de empiezo rápido. La verdad que no hay mucha ciencia acá, no es nada del otro mundo. Vamos a verlo justamente en la siguiente parte del video cómo es que funciona esto. Vamos a hacer un unboxing rápidamente. Y tenemos acá nuestra estrella, el Dongle Mini, que nos va a permitir poder reproducir nuestras fotos y nuestros videos. Y lo más importante, poder hacer el Screen Mirror desde cualquier celular, en este caso un smartphone, hacia cualquier televisor o monitor que tenga una entrada HDMI. No necesariamente necesitamos tener un televisor Smart TV, ojo con el detalle, eso lo vamos a ver luego. Acá podemos ver el producto, parece una barra de chocolate, bien trabajado. Tiene un conector HDMI. Voy a poner esto por acá. Tiene una entrada USB, una pequeña antena para la conexión Wi-Fi. Este producto se comporta como un access point con un cierto SSID, que lo vamos a ver luego en la siguiente parte del video. Viene bien empaquetado, viene con dos cables. Un cable HDMI. No muy grande, pequeño. Y otro cable para la conexión USB. Este sí es un poquito más largo. Entonces, básicamente, ¿cómo se conecta este dispositivo? Lo que necesitamos, como lo vuelvo a repetir, es un Smart TV o un monitor que solamente tenga una entrada HDMI. Y si es posible, no es... Es recomendable, pero no es vital que tenga también un puerto USB. Es decir, un puerto USB y una entrada HDMI. Ahora, la entrada HDMI es para poder conectar el cable HDMI y el otro extremo lo conectamos al monitor o al televisor Smart TV al puerto HDMI para que el producto, en este caso el Dongle Mele, pueda enviar la señal de audio y video sobre la interfaz HDMI. Es decir, sobre el puerto HDMI hacia el televisor o el monitor Smart TV. Y tiene su antena para conexión Wi-Fi. Y aparte, tiene un puerto de entrada USB al cual vamos a conectar este cable USB. Ahí. ¿Para? Ahí. Y el otro extremo lo vamos a conectar a un puerto USB del mismo televisor. Es decir, ambos puertos, el HDMI y si es que el televisor tiene un puerto USB disponible, lo conectamos al televisor o al Smart TV, el cable USB. Este cable USB es para poder alimentar al dispositivo con 5 voltios. No es que sea para poder entregar información al televisor. La información la entrega vía el puerto HDMI y el puerto USB solamente es para poder alimentar con 5 voltios. Si el televisor no cuenta o el monitor no cuenta con un puerto disponible USB, pueden usar un cargador de celulares con 5 voltios de entrada de los cargadores convencionales que traen. Este producto solamente, hasta donde yo recuerdo, solamente consume, vamos a ver, algo así de 500 miliamperios. No es mucho realmente el consumo. Así que con un simple cargador externo podemos alimentar bien el puerto USB si es que no tenemos una entrada USB. Básicamente, como lo digo, el producto es pequeño. Es muy fácil de instalar. Y ahora sí, vamos a ir en detalle porque me tomé un pequeño trabajo para ustedes de poder diagramar este pequeño diagrama pictográfico para ustedes, para poderles explicar cómo, porque siempre les he dicho, no existe la práctica sin la teoría y la teoría sin la práctica. ¿Cómo es que funciona un SML, S3 Dongler, HDMI streaming? La verdad, este es un bosquejo estándar que, bueno, yo mismo lo he diseñado, pero en función a lo que he visto y a lo que conozco de las comunicaciones y de cómo es que funcionan los Dongles, este es básico para todas las comunicaciones vía Dongles. Y estamos hablando de que tenemos nuestra salida a Internet, tenemos nuestro ISP, nuestro Internet Service Provider, que puede ser Claro o Movistar o cualquier otro proveedor de Internet, nuestro router local, que tiene una conexión Wi-Fi a una red LAN local de nuestra casa, por lo general es 192.168.1.1, la dirección IP de este router. Este router entrega una señal Wi-Fi a toda nuestra casa. Y esta información de aquí para la izquierda no es vital, no es del todo necesaria, pero sí es importante tenerla si es que queremos enviar, en este caso, nuestra información desde la red LAN, es decir, en este caso, digamos, videos o fotos de la red LAN hacia el televisor. Si nosotros queremos ver videos de YouTube o Vimeo o de cualquier otra web de videos hacia el televisor, necesitamos obviamente nuestra red que tenga salida a Internet. Si no deseamos que tenga salida a Internet, simplemente descartamos esta parte y de aquí para adelante podemos hacer lo que queramos. Es decir, podemos enviar música, fotos, videos, hacer el Screen Mirror, que lo voy a explicar en estos momentos. Ok, ¿cómo es que funciona? Como dije, tenemos de aquí para acá nuestra conexión hacia nuestra red LAN Wi-Fi con una salida a Internet por un Internet Service Provider. Tenemos nuestro smartphone, es decir, nuestro celular, al cual debemos, ojo, descargar una app, en este caso, para este producto, para el MLS3 Dongle HDMI Streaming, necesitamos una app SZCast, que a través de un código QR la descargamos desde la misma aplicación, lo vamos a ver en la parte práctica. Descargamos esta app SZCast y este producto va a trabajar sobre los smartphones Android y iOS. En este caso puede utilizar también Windows sobre una tablet, sobre una notebook o cualquier producto que nos permita que haga uso de Android o de iOS. Y así mismo puede trabajar sobre Windows y sobre Mac. Entonces, básicamente cubre todos los estándares para podernos comunicar con nuestro televisor. Ojo, aquí en el mismo producto, en la descripción, digamos, en el pequeño manual que trae, trae la lista de componentes o de celulares que son los más estándares con los cuales se puede funcionar. Obviamente, con el Samsung, el LG, con los Sony y con otros celulares que son muy convencionales, vamos a poder trabajar sin problemas con este app SZCast. Entonces, lo que hacemos es descargamos la app que nos va a traer la funcionalidad del Wi-Fi, nos va a poder hacer uso de los protocolos Miracast, el DLNA, en este caso, vendría a ser el Digital Living Network Alliance, y también podemos hacer incluso el Screen Mirror, que lo vamos a explicar en estos momentos. Entonces, tenemos el celular con nuestra app y las conexiones que ya lo he dicho, necesitamos tener un Smart TV o un monitor con al menos dos puertos, un puerto HDMI y un puerto USB al cual vamos a conectar. El puerto USB nos va a entregar solamente la alimentación de los 5 volts. Si no tenemos el puerto USB, podemos conectar este cable, que ya lo he explicado, a nuestro cargador de celulares que nos entrega 5 voltios para poder alimentar al MLK. En este caso, el dispositivo, como dije, tiene una antena por la cual este señor, este dispositivo, el MLS3, se comporta como un pequeño, digamos, se comporta como un pequeño, digamos, un SSID, es decir, un access point pequeño que va a poder entregar la señal Wi-Fi interna. Es decir, la idea es que nosotros, desde nuestro celular, nos conectemos, desde nuestro celular, nos conectemos directamente a este SSID, es decir, a la red Wi-Fi del MLK. Es decir, nos conectamos a la red MLK y una vez que nos hemos conectado a esta red, en background, él se está conectado también a la red Wi-Fi de Tulan. Es decir, el router, el celular, cumple las veces de una especie de bridge, es decir, permite la comunicación tanto con la red SSID del MLK, como con tu red Wi-Fi LAN. Es decir, es una especie de bridge o puente que permite la comunicación en ambos sentidos. De manera tal de que a través de la aplicación, en este caso el app ZCast, yo levanto la aplicación y de ahí yo lo que voy a poder es reproducir básicamente varias cosas. Una de ellas es, uno, vamos a poder reproducir música en formatos NM3 y WAP. Es decir, yo desde mi celular voy a poder reproducir archivos de audio o música en los formatos NM3, WAP y otros formatos. Desde aquí envío la música vía la red Wi-Fi, el MLK hacia el dispositivo ML y él internamente la procesa y la envía por el puerto HDMI al televisor. Esa es en primera instancia. En segunda instancia voy a poder reproducir fotos en alta definición, ya sea en formato JPG o cualquier otro formato de fotos o de imágenes. Yo tengo una foto en HD desde mi celular y la puedo enviar al televisor haciendo uso del MLK. Puedo reproducir tres, puedo reproducir videos en alta definición, ya sea en formatos AVI, MP2, MP4 y en otros formatos de alta definición a altas velocidades. Yo desde el celular, mis videos familiares los puedo reproducir en el televisor con Smart TV o sin Smart TV, solamente con dos puertos, un HDMI y un puerto USB a través del dispositivo a alta velocidad y ver mis videos en línea. Lo más importante aquí, lo que todo el mundo quería es el Screen Mirror. El Screen Mirror me va a permitir que yo desde el celular pueda enviar toda la información, es decir, las imágenes, mientras yo voy moviendo las pantallas en el celular. Todo lo que yo vea en el celular, en mi smartphone, lo voy a enviar a través del dongle MLS3 al Smart TV, de manera tal que esto se conoce como pantalla espejo, es decir, todo lo que veo en el celular lo puedo ver en el Smart TV o en el monitor, solamente haciendo uso de un puerto HDMI. Este es muy importante, el Screen Mirror, que todo el mundo lo quiere realmente. Voy a hacer un web browser, es decir, de acá puedo navegar a internet desde el mismo celular. Lo más importante aún aquí son las presentaciones o un detalle para las personas que trabajan en empresas o en oficinas y de repente quieren hacer una presentación para el gerente general o para sus clientes para la venta de un producto. Puedo hacer presentaciones en Excel o en PowerPoint o en Word o en Excel. Por ejemplo, puedo tener tablas con imágenes, con tablas dinámicas y desde aquí, desde el celular, cargarlo. De mi casa envío, me envío un correo con la presentación a mi celular, voy al cliente o a la oficina con la gerencia y desde aquí cargo mis tablas en Excel y la reproduzco y la envío al televisor con una interfaz mucho más nice, mucho más optimizada, con alta tecnología o incluso presentar archivos de PowerPoint, realizar presentaciones desde el mismo celular y enviarlos a la Smart TV. Esto gracias a la tecnología Dongle y gracias a este extraordinario producto que la verdad que me parece muy importante. Si ustedes desean, como les digo, este es la solución a todas las personas que me habían pedido hace un tiempo atrás este tema de poder reproducir fotos, videos y lo más importante, realizar el Screen Mirror y no solamente ello. Si yo quiero reproducir videos en YouTube, la misma aplicación, en este caso la app Stacast, me va a permitir desde Internet o YouTube o Vimeo, haciendo uso de Internet y de router, de MSP, yo puedo hacer uso de mi Wi-Fi LAN que está conectado a Internet y de acá conversar, como se comporta como una especie de puente, un bridge, conversar con la información que pueda manejar el Mele y el Mele lo envía, en este caso, al Smart TV y de manera tal de que yo puedo ver mis videos en YouTube, mi lista de videos en YouTube, en alta definición, desde mi celular, desde mi celular, haciendo uso de mi salida a Internet. Es decir, conversa la red Wi-Fi de tu casa con la red del Access Point que genera el mismo dispositivo Mele S3 Dongle. La verdad que es un producto interesante, no es nada del otro mundo, no hay mucha ciencia acá, con esta información pueden realizar todo. Ahora sí, vayamos a la práctica, porque aquí viene la parte más importante de poder probar este producto, cortesía de la empresa Banco. Continuamos, muy bien, nuevamente con ustedes. Ahora sí, estamos en la parte práctica, vamos a tratar de cubrir todos los aspectos y la parte más importante de este producto. Tenemos nuestro televisor Smart TV de una marca conocida, conectado ya con el dispositivo Dongle. Y ahora, en este momento, lo que voy a hacer es conectarme. Desde mi televisor LG, voy a conectarme al HDMI, en este caso al HDMI 3. Acá, HDMI 3. Y cuando yo cargo, automáticamente me aparece la pantalla del Mele, la pantalla de configuración del Mele. La intención acá es que nosotros, en primera instancia, lo que tenemos que hacer es escanear a través de un código QR, acá, para poder descargar a nuestro celular o a nuestra laptop o a nuestra tablet, esa app. Con este código QR que vemos acá a la izquierda, yo desde una aplicación de QR, puedo instalar la aplicación, primero descargarla y cargar la aplicación EZCast, que vemos acá, que es la aplicación que nos va a permitir interactuar nuestro celular, nuestro smartphone, con nuestro Smart TV o con nuestro monitor que tenga un puerto, en este caso, un puerto de entrada HDMI. Entonces, después de haber descargado la aplicación EZCast con el código QR, lo que necesitamos es, podemos ver acá en la parte superior derecha, de que, como están las conexiones, acá arriba, las conexiones, y nos indican de que el celular no está conectado, en este caso, al, 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 en este caso, al dongle. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es conectarnos, porque lo que hace este, este dispositivo, el EZCast, eh, genera un app, una, un access list, para podernos conectar, eh, vía Wi-Fi, y por lo tanto, lo que necesitamos es conectarnos de nuestra tablet, hacia el dispositivo, para ello, eh, yo ya tengo la conexión establecida, lo que hago es, voy a mi Wi-Fi del celular, y me conecto, en este caso, me voy a conectar, estoy conectado a mi red LAN, que es D-Cyber, y ahora me voy a conectar al EZCast, que es la misma red que vemos acá, acá arriba, vamos a ver, acá, es la misma red que aparece acá, por lo tanto, eh, yo me voy a conectar al EZCast, conectar, y, automáticamente, ya me aparece, la conexión establecida, y acá también, ya, ya la X no aparece, y, me estoy, me está indicando que la conexión ya se estableció, incluso acá, me aparece que la conexión ya se estableció, ya estoy conectado al dispositivo, al dongle, al EZCast, y de ahí, yo ya puedo abrir mi aplicación, mi app, voy a abrir mi app para empezar las pruebas con ustedes, ok, entonces, ahorita, voy a abrir, abro la aplicación EZCast, después que la abro, yo desde acá, aparece, la conexión conectado, yo desde acá, al lado izquierdo, voy a configuración, y como es la configuración por primera vez, yo voy a poder conectarme, vemos acá, ya tengo un control, para poder acceder a internet, entonces, lo que yo necesito aquí, tengo la resolución de la pantalla, puedo cambiar la resolución de la pantalla, sugiero no cambiarlo, pero yo necesito conectarme a internet, es decir, conectarme a mi red wifi, lo que les decía en la parte teórica, el dispositivo, no solamente se conecta a la red, en este caso, al dongle, sino también se va a conectar a la red de internet, a través de tu red wifi, por lo tanto, yo lo que voy a hacer es, me muevo, voy ahí, me muevo, doy ok, y desde aquí, yo ya veo mi conectividad a la red wifi, vamos a esperar que cargue, y aquí aparece que yo estoy conectado, a la red D-Cyber, porque es mi red de LAN, pues bien, ahora sí, vamos a empezar las pruebas, que tenía para con ustedes, primero lo que vamos a probar es música, voy a música, y de aquí voy a seleccionar la canción que yo desea, en este caso, voy a seleccionar una canción en MP3, que descargué de Mimo YouTube, que es esta de acá, y obviamente, voy a poder reproducirlo, bajo volumen, yo de acá también, incluso puedo bajar el volumen, o subirlo, o ir a la siguiente canción, en este caso, no tengo más archivos de MP3, porque obviamente, si no, no tengo archivos descargados, que no sean con propiedad de autor, para que no, el video no me lo bloquee, pero la idea es que ustedes, lo que están viendo, podemos descargar, cualquier archivo MP3, desde nuestro celular, enviarlo, como archivo de música, o WAP, hacia el televisor, esa es la primera instancia, vamos a tener acá, archivos de audio, podemos enviar, vamos acá, puedo enviar fotos, vamos a enviar fotos, vamos a ver, que fotos podemos enviar, voy a Instagram, acá, y desde acá, voy a poner, enviar la foto, ahí vemos la foto, vemos, puedo, hago, muevo, el dedo, y puedo ver la foto, muevo otra vez, y puedo ver la foto, o esta de acá, incluso, ahí, puedo ver, incluso, hacer un acercamiento, si es que yo deseo, hacer un pequeño zoom, ahí, de una capilla, una iglesia, acá en Perú, podemos ver la foto, y en fin, así podemos, ver cualquier tipo de foto, que deseemos, desde nuestro celular, y enviarlo, hacia, el Smart TV, o al monitor, con una entrada HDMI, ok, eso es con respecto a las fotos, podemos ver videos, también, si es que deseamos, vamos a ver un video, que he descargado, vamos a ver restaurado, es este de acá, que lo saqué, para mi canal, lo acabo de descargar, de, lo publiqué, en YouTube, en este caso, en Facebook, y ahí vemos, podemos ver, el video, un video simple, bueno, no tiene audio, la verdad, en este caso, no hay audio, porque solamente, era una presentación, de lo que les iba a mostrar, en mi canal, pero obviamente, podemos reproducir videos, en este caso, vía la interfaz HDMI, para poder, reproducir audio y video, en este caso, por la interfaz, ahí podemos ver, este es un video, enviado desde, acá podemos ver el tiempo, enviado desde, el celular, hacia el televisor, el Smart TV, y así, como ven, este, bastante interesante, vamos a regresar, que más podemos ver, o como les dije, acá hay una aplicación, interesante, que es la cámara, y yo puedo, lo que tengo, en el celular, puedo mostrarlo, voy a mostrarle, parte de mi sala, ahí, por ejemplo, no, parte de mi sala, ahí podemos ver un drone, el drone tarántula, a la derecha, que está con una bolsa, y el televisor, ¿no? e incluso, no solamente ello, sino tiene, en la parte superior, para hacer, un, este, para utilizar la cámara frontal, vamos a hacer un, un check, ahí estamos, nos estamos viendo, ok, y básicamente, es ello, que más, la parte de la web, es una parte interesante, la sección de web, es una sección interesante, porque desde aquí, ingreso a la interfaz, del mismo producto, para poder navegar, y no solamente ello, sino que también, puedo entrar a videos, entrar a Google, a Netflix, o incluso, a películas, si es que me suscribo, obviamente, no estoy suscrito, y en este caso, voy a entrar a YouTube, a YouTube como tal, desde aquí, ya puedo ver los videos, de YouTube, obviamente no puedo, ahorita reproducir un video, porque si no, él, en estos momentos, este video, lo va a bloquear YouTube, por lo tanto, lo que voy a hacer, es abrir, voy a ir a los sitios, oficiales de YouTube, desde acá, o sea, mimoyoutube.com, y desde aquí, voy a buscar mi usuario, en este caso, mi usuario de YouTube, voy a poner, Humberto, y Ginio, y para poder, abrir mis videos, ahí, y ahí está, ahí estamos, y yo desde aquí, puedo reproducir, el video en YouTube, o el video que yo desee, voy a darle play, y ahí estamos, voy a hacer un pequeño buffer, ahí, podemos ver, y reproducir, el video, que está acá, que está corriendo en línea, lo podemos ver, en línea, en el televisor, podemos subir, y bajar el volumen, si queremos, como ven, la velocidad de transmisión, es muy buena, rápida, la verdad, es muy interesante, muy interesante, la verdad, este producto, podemos ir a otros videos, si queramos, si queremos ir a otros videos, yo puedo ir, saltar incluso, a otros videos, ahí, a la matriz de LED, por ejemplo mía, hace un pequeño buffer, está enviando la información, de internet, desde el celular, hacia, la red Wi-Fi, establecida, y de ahí, ya estoy visualizando, el video de, mi canal de YouTube, para ustedes, ¿no? ¿cómo está? Mi nombre es Humberto Higinio, y los saludo de Leva Perú, el día de hoy, vamos a hablar de varios temas, interesantes, y este es un video, altamente técnico, porque vamos a introducir, o, detener, y así, ¿no? Ahora, no solamente ello, aquí viene la parte más importante, que les quería mostrar, vamos a salir de acá, voy a salir, y aquí viene la parte más importante, que es lo que conocemos, como Screen Mirror, acá podemos ver, el Mirror, es lo que muchas personas deseaban, incluso que no lo podían ver, aquí me sale un mensaje, de que va a comenzar, a enviar la captura, desde el celular, y estoy haciendo un espejo, en estos momentos, estoy haciendo un espejo, de mi celular, lo que hay en mi celular, con lo que hay, en este caso, sobre la pantalla, estoy enviando, la información replicada, en espejo, de mi celular, hacia, el Smart TV, o el monitor, con entrada HDMI, como ven, es bastante interesante, porque por ejemplo, yo aquí, yo puedo, voy a abrir mi Gmail, por ejemplo, de internet, estoy abriendo mi Gmail, voy a social, y desde aquí, voy a abrir, por ejemplo, este archivo, que yo lo he abierto, voy por acá, y acá, el comentario de una persona, voy a moverme así, y yo desde aquí, puedo ver el comentario, de esta persona, y acá, este señor, me pone muy bueno, tu saludo, el 8 de Argentina, Buenos Aires, y en fin, yo puedo mostrar, desde el celular, todo lo que, tengo en el celular, vía el Screen Mirror, es algo, muy interesante, es algo que las personas, lo necesitan, más que todo, para poder hacer presentaciones, con videos, o, en este caso, PowerPoint, o PPTs, o incluso, tabla dinámica, sin Excel, para enviarlo, del celular, a nuestro gerente, o a nuestro cliente, como ven, este, se abre, las posibilidades, o la marcha, a muchas cosas, voy a detener, el Stop Casting, voy a ingresar, por último, les quería mostrar, algo más, estoy acá, no, por último, puedo yo, estando en YouTube, por ejemplo, para que tengan una idea, estando en YouTube, esto lo he visto recién, estando en YouTube, yo podría, lanzar el canal, o en este caso, el video, que yo deseo ver, no, por ejemplo, yo quiero ver, este de Raspberry Pi, que es uno de los últimos, y, voy a detenerlo, voy a lanzarlo, y lo que hago, es compartirlo, y no lo comparto, al televisor, tengo dos años, lo comparto al televisor, o lo comparto, a la aplicación, en este caso, lo voy a comportar, lo voy a compartir, y a ver si está, al ZZCAS, lo voy a compartir, y automáticamente, me dice, a donde quiero compartirlo, para el Open, y un web browser, y automáticamente, el video de YouTube, que yo selecciono, lo está enviando, a la aplicación, y lo va a reproducir, en estos momentos, mi video en YouTube, en este caso, el video de Raspberry Pi, versión 2 cámara, ahí vamos a ver, en estos momentos, se va a comenzar, a reproducir, y ahí lo vemos, en la pantalla, así de rápido, y fácil, como ven, es un producto, bastante extraordinario, un producto interesante, lo pueden conseguir, a un precio comodico, de 25 dólares, en Bangor, y, este, ya queda, a voluntario ustedes, si es que desean, adquirirlo, o no, este producto, en Bangor, o cualquier otro lugar, de productos, de los productos, de China, ok, hasta aquí este video, si este video te gustó, no te olvides, darle like, así mismo, les invito, a que me puedan seguir, en mis redes sociales, Twitter, Facebook, Google, más Pinterest, Instagram, y obviamente aquí, en mi canal, de YouTube, si no estás suscrito, te invito, encarecidamente, a que te suscribas a mi canal, y lo más importante, es que compartas mis videos, de manera que puedas compartir conocimiento, los espero en la siguiente semana, con más videos de ciencia y tecnología, muchas gracias por su atención, permiso.